Música Tenemos vocación en el foro de representados de tal En estos entornos y en estos momentos también Donde en el Día Internacional las personas con discapacidad Tenemos un año 2016 lleno de oportunidades En www.pororecursohumanos.com Donde hacemos infinidad de programas de radio De contenidos, de excepciones, de premios, de cuentos anuales Infinidad de cosas donde la discapacidad juega un papel importante El Ayuntamiento de Acoendas es una situación sensibilizada con la discapacidad Y seguiremos impulsando y ayudando en actividades como esta Desde el área de empleo tenemos actividades propias Para la inserción laboral de personas con discapacidad Y el otro día me estuvieron pasando los datos Los datos son sorprendentes Y en la bolsa de empleo, por ejemplo, contamos con 233 personas inscritas Con un grado igual o mayor El 33% de discapacidad Durante el año 2015 hemos gestionado 35 ofertas de empleo específicas A este colectivo Hemos conseguido 17 inserciones directas en estas ofertas Y otras 18 inserciones gracias a los servicios de orientación e intermediación Que prestamos a través del Ayuntamiento En colaboración con el Patronato de Bienestar Social y la Fundación Anualmente ponemos en marcha un taller de herramientas Para búsqueda de empleo para personas con certificado También, como otras actividades, por ejemplo, facilitamos el transporte Les acompañamos a la Feria de Empleo y Discapacidad de la Comunidad de Madrid Y también tenemos relación con numerosas asociaciones Que se dedican a este colectivo Y a la firma de convenio con la Fundación Salto En el año 2014 se materializa hoy En el Día Internacional de la Discapacidad Tenemos desde un catedrático de la Psicología de la Discapacidad De la Universidad de Salamanca Pasando por profesores de Psiciatría de la Construtense Son cuatro, cinco o seis personas, yo lo incluyo Que todas tienen un racismo muy directo Con el punto de la discapacidad Sobre todo debido a la de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!